Suga de BTS se encuentra actualmente en su primera gira en solitario, llamada DDAY Tour, para la cual visitó recientemente Chicago. Durante su estadía, exploró la ciudad y capturó el tiempo que pasó allí en un blog que luego publicó el 22 de junio en su canal de YouTube. Los fanáticos reaccionaron con entusiasmo al vídeo y le agradecieron por compartir un día de su vida a través del vídeo. El cantante comenzó su blog anunciando que tenía un show exitoso en Chicago. Lanzó su álbum DDAY el 21 de abril y, desde entonces, ha estado de gira hasta el 26 de abril. Suga luego informó que tenía un día libre después de su show en Chicago, por lo que decidió que en lugar de quedarse en el hotel, preferiría deambular un poco e intentar explorar la ciudad y la comida. Continuó diciendo lo agradable que fue el día y recordó sus últimos recuerdos de Chicago. Estaba aquí para una sesión, pero esa vez, como estaban filmando para un programa, no tuvo tiempo de explorar la ciudad. Luego, el vídeo continúa mostrando que Suga fue a Gordon Ramsay Burger, donde pidió una cerveza, papas fritas y pizza estilo Chicago Lager. También habló brevemente sobre su cambio en la dieta recientemente. Luego, el vídeo lo vio entrar a una tienda de postres para tomar su café. Luego fue a visitar Millennium Park, visitó Willis Tower Sky Deck y disfrutó de la vista panorámica del lago Michigan. Suga luego fue a la sala de conciertos para una prueba de sonido. Después de la práctica, concluyó el vídeo con una despedida y dijo lo agotado que se sentía después de todo el día. En reacción al blog, muchos fanáticos agregaron comentarios expresando su amor por la cantante. Un millón de gracias por todo tu trabajo perfecto y por compartir este increíble vídeo con nosotros. Te amo Johnny y me alegro de verte disfrutando de tu día libre, dijo un fan. Otro escribió, ¡qué maravilloso blog! Johnny está trabajando muy duro. Es bueno verlo relajarse un poco. No pude dejar de sonreír durante todo el blog. Gracias Johnny. Estás trabajando muy duro y haciendo que todo el ejército esté muy orgulloso de ti y también muy feliz cara sonriente. Los queremos mucho y estamos disfrutando mucho de la gira, decía otro comentario. Los miembros de BTS RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, Uwe y Jungkook debutaron en 2013. El año pasado, en junio, anunciaron un descanso de las actividades grupales. Los miembros de BTS esperan volver a reunirse como unidad alrededor de 2025 luego de su compromiso de servicio.